¡Hola, buenas! Bueno, esto es un pequeño vídeo que hemos hecho para que veáis unas tomas que hemos hecho de un soporte de móvil para bicicleta, se nos ha caído una vez y bueno, nos ha gustado mucho, ya lo hemos probado varios días y hoy en verdad solo se nos ha caído una vez y bueno, está diseñado por su nevedud y bueno, empezamos con el vídeo. Y bueno, vamos a hacer un descenso, vamos a venir aquí por ciudad, es más que una prueba rápida, vamos a dar un par de botecillos y nada, ahora la cámara frontal no se ve, o sea que vamos a tener que poner la cámara delante ya, a ver... Bueno, como que estaba diciendo, ya tenemos el soporte y vamos a probar, ya lo hemos probado unos cuantos días, la verdad que va bastante bien, no me ha dado mucho de verdad, pero al menos veis la sensación de eso. Bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, vamos a pasar ahora por la feria. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y bueno, ya os contaremos y venga, un saludo y más que ver. Gracias por ver el video.